Muy bien y es muy bonito el dejar jugar y todo eso, pero muchas veces el jugador cuando te pegan falta, cuando hay falta y todo eso, y no pitas, es cuando se viene, es cuando se siente agraviado, ¿no? Y luego lo que sí habría que llegar a un consenso es entre todos, porque por ejemplo Mendy Libar es de los entrenadores que dice que él no va a tirar el balón fuera, y puede haber también jugadores lesionados desde la época del Valladolid, y yo creo que es lo correcto y es lo que te dice el reglamento. Eso de los códigos, como Mendy Libar dice Paco, que dice bien, hay códigos, pero Paco, códigos hay para todos, porque también hay códigos para los entrenadores que no puedes cambiar a un jugador en el minuto 20 de la primera parte. ¿Quién ha dicho eso? Hay códigos, ¿por qué? Porque le enfrentas, hay códigos, le enfrentas al público, le enfrentas al público, y te le echas en cara al público, y lo matas al jugador, y tú le cambias... No, tú estás hablando de cosas que no entiendes, no te pases que yo no me he metido a valorar técnicamente a un árbitro, tú te estás metiendo en cosas que no entiendes, tú te estás metiendo en cosas que no entiendes, te estás pasando bastante. No, 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 te estás pasando bastante, te estás metiendo en cosas que no entiendes. No, 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 eso también es un código de fútbol, te estás metiendo en cosas que no entiendes. Ya te gustaría a ti haber tenido la calidad que tiene Mateo Lago. Pues vale, yo no te estoy diciendo eso de la calidad, o a ti te gustaría tener la calidad que tiene que ir a entrenar al Madrid, por eso pues tienes que estar entrenando al Rayo y estás en el paro. Por eso, si hablamos de calidad, por eso estás en el paro. Te has pasado tres pueblos. Bueno, tranquilidad, tranquilidad, que no pasa nada, lo arreglamos ahora. No, sí pasa, sí pasa, no se puede faltar al respeto y sobre todo en una radio como falta él. Es decir, él no puede valorar absolutamente nada de lo que hace un entrenador, lo mismo que yo no me entro a valorar la labor de un árbitro. Yo puedo decir que me gusta más o que me gusta menos, pero no entro a valorar la labor de ningún árbitro porque no entiendo eso. Él tampoco entiende de entrenador, entonces que no se meta a valorar las cosas que yo hago cuando me siento en un banquillo. Ya le gustaría a él poder sentarse en un banquillo a valorar lo que yo hago. ¿Y a ti vestirte de árbitro? Bueno, ya está. Ya está, no pasa nada. Paco y Torraldo González, lo arreglamos ahora.